Buenas noches señores, que tal, como estáis, hoy venimos con un reaccionando más para el canal, vale, hoy venimos en modo C, eso es lo que pablotas cree, no, por el momento, así que hoy chavales venimos con un nuevo reaccionando al canal, si os gusta el vídeo agradecería que le dieseis un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción y activar la campanita para que yo llegue la notificación de todos los vídeos al canal, ahora vengo yo, chavales, ¿vale? chavales, ¿a quién queréis? al Pablo en modo C, al Pablo que no insulta, al Pablo que no chilla o que no alza la voz, al Pablo que es respetuoso, al Pablo que no es retrasado o al Pablo que es medio mongólico hace lo que le sale de los cojones, sube lo que le sale de los cojones Y cuando le sale de los cojones Y ya está Decidme abajo en los comentarios, por favor, lo necesito Lo necesito, ¿vale? así que, ¡muy buenas gente! ¿Qué tal, como estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y por fin venimos con un nuevo reaccionando más para el canal Ya sabéis que estos vídeos a mí me gusta grabarlos, me gusta grabarlos después de hacerme, pues, de hacerme, ya estoy pensando yo De, de ducharme, después de hacerme la ducha paja, ya sabéis que después de cenarte, duchas, tal, no sé qué, estás de chilling viéndote una serie Que yo me pongo a grabar, a grabarme reaccionando Y sí, hoy venimos con un reaccionando bastante tocho Hoy venimos con un reaccionando bastante tocho porque hoy venimos con spoilt No sé quién, eh, no sabrá quién es spoilt en este mundo de los eso Lo resumo en dos palabras, ¿vale? Eh, en dos frases Chino de mierda que va volando en Rainbow Six Ya está, además Es un puto chino Que le tengo un respeto y un cariño impresionante porque me parece una bestialidad Pero es un puto chino, ¿vale? Que va flying en el juego Va flying, literalmente Va volando, va en una nube ¿Vale? Entonces, lógicamente, pues, me impresiona Ya hay muchas veces de que me apetece verlo Este vídeo me lo habéis pasado por el email Y me habéis recomendado verlo Sí, sí, como bien estáis viendo en el título Eh, cuando los chetos, ¿vale? Cuando los hackers, eh, piensan que tú eres su... Que tú llevas chetos, ¿vale? Eh, no he visto nada el vídeo, ¿vale? Eh, sé que va a ser cierto Sé que va a tener una gran verdad este título, este vídeo en sí Porque es spoilt Y yo confío en mi chino, chavales Yo confío en mi chino, que va a puto flying Así que sin más dilatación Vamos a coger Vamos a darle al puto dios Darle me gusta, coño Y... Vamos allá, me cago en la hostia Tenía que dar ese golpe, perdón Eh, ¿le das? Vale ¡Vamos allá! ¡Spoilt! ¡Spoilt! Vale, me gusta el nombre Me parece que apoya el nombre Ah, también quería deciros una cosa Pues si os pensáis de verdad Que yo me ahogo en los vídeos Es que yo, yo, yo pienso A ver, yo sé que mis suscriptores Pues también hay algunas veces que intentan tocar la polla Porque yo es lo que haría Quiero decir, yo es lo que haría Vosotros sois como yo en miniatura, ¿sabes? Y yo os entiendo Pero yo he llegado a ver Hostia, que no se escucha el audio Lo tenía en silencia, perdón Eh, yo he llegado a ver comentarios, chavales De que decir De que respire Que me voy a morir grabando el vídeo Chavales No preocupéis por mi salud Mi salud Está de puta madre ¡De puta madre! No me voy a morir, chavales ¡Respetadme! Y ya está Y ya está Tranquilos Tranquilos Que pablotas vais a tener para rato ¡Vais a tener para rato! ¡No os preocupéis! Ahora ya he empezado con el vídeo He empezado desde el final Eh, que no había sonido Vamos allá, eh Vamos allá, eh Let's go ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mapa! De chalet Con esas ¿Vale? ¡Ah, por cierto! Por cierto No tengo que decir Ya llevo parando mucho el vídeo Eh, no tengo que decirte Que el vídeo lo tenéis abajo en la descripción ¿Vale? Eh, perfecto ¡Faciendo! ¡Puedes dónde está Teresa es clara Déjame ir Ja estamos indo, es clara Vamos a ponerlo Quiero llamar, y vamos a levantar ¿Por qué? Quiero que es la semana ¡Azú en el sábado! ¡Joder! ¿Está botando a las zonas? ¡Está botando a las zonas de blanco! ¡Está botando a las zonas de blanco! ¡Incrito! ¡Está bien, no! ¡No están viniendo! No, 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 no. OOOOOHHHHHH OOOH OOOOHHHHHHHHHH NO NO APARGA ATCHONDA LEGIO PASAMOS AL CID He's in statue, peaking left side Yo tengo un sofá Pensabas que este bau va a flay O pensabas que es un jugador normal ¿Vale? Yo pienso de que este jugador Es muy bueno ¿Vale? A nivel de que se distingue De los demás, ¿vale? Que sea como yo lo pinto, ya sabes que a mí me gusta Exagerar, que va puto volando, a ver Es bueno, pero sin más Quiero decir, es muy bueno Pero tampoco es Mi abuela jugando a Rainbow Six, quiero decir Es muy bueno, va a Flying, pero tampoco No te pases de la línea, ¿sabes? Porque después de Flying va mi abuela Jugando a Rainbow Six, entonces Lógicamente no hay competición, ¿sabes? No hay competición Tío, se me olvida poner el puto Ahí de siempre, hermano Ponle ahí a menos 10 grados Y ponle speed ahí, ahí Toma, ponle esto Toma, ponle esto Otro Otro Hostia Wow Hostia What is he doing? Why? Why? What you check What? Locking I I I I I I I I ¡Ah! ¿Cómo se va a ir por la vaca? ¡Oh! ¡Hostia hermano! ¿Pero esto que es? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Va muy volando ese chico eh! ¡Hermano! 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 ¡Tres balas! ¡Tres balas! ¡Tres balas por Dios! ¡Este chico va al ojo vivo! ¡Tres balas! ¡No! ¡Nira la carga, hermano! ¡Hermano! ¡Este! ¡Es asessido! ¿Por qué! ¿Por qué juego yo al juego? ¿Por qué juego yo al juego? ¿Por qué juego yo al juego, chavales? ¿Por qué juego yo al juego? ¡Gracias! 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 ¿Están en el alcalde? ¿Dónde están? ¡Están en el alcalde! ¡Están en el alcalde! ¡Gracias! ¿Dónde están? ¡Un alcalde! ¡Esté oscuro! ¡En serio! Lleva a tiempo sin verlo, eh pero me impresiona este pavolo Totalmente, me impresiona muchísimo, tío Me encanta ver estas cosas, chavales ¡En serio! Me encanta ver a la gente volar en este puto videojuego, ¿sabes? ¡Aaah! ¡Me gusta ver como la gente llega al punto de... Tío, cómo va este pavo jugando ranked, ¿sabes? Mira el doki, ¿cómo no? ¿Dónde hay el pasillo? Va muy fly este chico, chavales Lo veía Llevaba tiempo sin verlo Y es que es una locura, tío Es una locura, tío ¿Cómo puede...? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Tiene que estar este pavo jugando, ¿vale? ¿Cuánto tiempo debe de estar jugando esta persona a el 6? Para llegar a conseguir esta agilidad, hermano Esta mentalidad en el juego, esta agilidad, esta puntería No puede llegar a imaginar el tiempo que ha necesitado este pavo para ser lo que es a día de hoy, quiero decir ¿Cómo ve el juego? ¿Cómo dispara? ¿Cómo se mueve? El game sense que tiene la cantidad de horas que habrá tenido que echar este pavo para conseguir lo que tiene a día de hoy, tío Que mirándolo por otro lado, lógicamente cada jugador puede conseguir más, mucho más, ¿sabes? Mucho más, y yo pienso de que lógicamente este no es su mejor nivel Lo conozco poco, es un jugador que veo, pero veo muy de vez en cuando cuando me entra el picarón de verlo, ¿no? Pero yo pienso que todos los jugadores, todas las personas que jugamos a el 6 Nunca vamos a conseguir el mejor nivel, quiero decir Nunca vamos a estar en el top, ¿sabes? Porque siempre lo vas a poder conseguir Siempre vas a poder, siempre vas a poder hacerlo mejor, ¿sabes? Me parece la polla, tío Ver a esta gente, hermano, en serio Ver a esta gente, ver la cantidad de horas que habrán echado al juego Para conseguir lo que son y lo que les queda por conseguir Es la puta hostia, chavales, en serio Disfruto muchísimo viendo estos vídeos, disfruto muchísimo viendo estas plays, tío Me encanta, me encanta Porque es como decir, tío Si le echas horas, puedes conseguir más que esto O puedes conseguir esto O puedes coger, ¿sabes? Y eso mola muchísimo en los shooters, tío En cualquier videojuego, tío Me encanta, tío Un juego de habilidad, un juego que necesites horas Para de verdad mejorar Y para ser el mejor Realmente, ¿no? La hostia, tío La puta hostia, en serio Es impresionante La cantidad de horas de stream Bueno, mucho de vosotros lo veréis más que yo Pero No sé si tampoco hace mucho ese stream Pero que vamos Que son muchas horas, chavales En serio, son muchas horas para conseguir esto, ¿sabes? Es que ¿Qué me vas a decir, hermano? Son muchas horas Muchas horas, tío Para conseguir algo, ¿no? Y que lógicamente Si quieres conseguir algo mejor que eso Tienes que currártelo aún más ¿Sabes? La hostia En serio La hostia Me parece una locura De verdad Me parece una locura Es una maldita pasada En serio Vamos a ver aquí Me hacía gracia Como todos los del equipo contrario Le ponen NS Nice shot Buen tiro Check-o Yendo Stop Ten Chao Fla 오 Si Oh F**K Oh B Wow vamos a ver aqui, el ultimo play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! it's access to all the power wow It shots it! oh my god oh my god what is this freak shit molestado chavales es en serio nada espero que os haya gustado el vídeo si hoy a sido un fuerte video esta agradece muchísimo Muchas gracias por todo el apoyo en serio dadme Lo que he comentado que pensáis, que opináis en base A este jugador, a esta persona Si es un animal, si es una cosa Si es un objeto o es un robot Eh, pero bueno, nos vemos en el siguiente Vídeo directo, espero que os haya gustado, un besazo Para todos, y nos vemos en el siguiente Vídeo directo, adiós